Llevamos una entrevista con Juan Manuel Portal, ex titular de la Auditoria Superior de la Federación, quien revela que en una reunión con el entonces presidente Enrique Peña Nieto del 2017 le advirtió de las contrataciones regulares que se hicieron en Cedesol y en Sedatu, que ahora tienen a Rosario Robles en proceso y en prisión. Usted el fin de semana, en sus recorridos por Durango, por Zacatecas y por Coahuila, repitió esta frase sobre que todos los negocios jugosos que se hacían al amparo del poder tienen el visto bueno o tenían el visto bueno del presidente. ¿Usted cree que con esta afirmación haya motivos suficientes para que al menos el expresidente Peña Nieto tenga que enfrentar la justicia o al menos declarar ante un juez? Pues es la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General. Yo lo que he venido sosteniendo, porque había mucha hipocresía, se culpaba siempre a los de abajo y se decía que el presidente no estaba enterado, que lo engañaba, que el presidente tenía buenas intenciones, pero sus funcionarios no le ayudaban. Lo cierto es que el presidente de México tiene toda la información. Enrique Peña Nieto sabía, entonces, de estas… Todos los presidentes. Pero en este caso, digamos, de Rosario Robles y de los desvíos en la CEDATO y CEDESOL. Todos los presidentes saben lo que sucede. Ahora, acerca de enjuiciar a los expresidentes, pues mi propuesta fue de que se pensara en un punto final y que solo si la gente lo solicitaba, lo pedía, que se hiciera una consulta reformando el artículo 35 de la Constitución y que sean los mexicanos los que decidan. Pero irnos a preguntarle a la gente si quieren enjuiciar a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto.